Al jugar temprano y apetito y a sentir Me apetece un sándwich pero hay muchos aquí Dieciocho y no sé cuál elegir Dieciocho, no sé por cuál decidir De mantequilla, de mani, de queso o salami De jamón, jalea, de ensalada o pastami De huevo, de pepino, de rocifo, de aguacate De albóndigas, de pavo o de tofu o tomate Dieciocho, no sé cuál sándwich será Dieciocho, cuál de ellos me gustará Son dieciocho y no sé qué haré Olvídenlo ya, pizza mejor comeré Dieciocho ¡Qué linda galleta!